La comarca del Bajo Aragón ha firmado un convenio anual con cinco asociaciones de la zona, Atadi, Asapme, Avatar, Albada y Afedaba, que se encargan de personas con discapacidad intelectual, problemas mentales, adicción y de aquellos que sufren de Alzheimer. El objetivo de este convenio es dar apoyo a estas instituciones que realizan una labor social. La comarca ha afirmado que mantiene la costumbre de asignar casi el 50% de su presupuesto para acción social, lo que implica una cifra de alrededor de un millón y medio de euros. El presupuesto asignado a cada asociación va a ser gestionado por ellas en base a sus necesidades. Manuel Ponf, consejero delegado de Acción Social de la comarca del Bajo Aragón, ha comentado las partidas correspondientes a las mismas. A Atadi van a ser 10.000 euros, a Afedaba 5.500, a Avatar 1.500, a Asapme 3.000 y a Albada 2.000. Decir que Albada es la colonia Trébol, es un campamento que se realiza durante todos los veranos para las personas que acuden al centro y que también con una serie de personas colaboradoras pues pueden llevar durante el verano a los chicos, digo ya chicos que ya se están haciendo personas mayores a disfrutar de unos días de campamento. Las asociaciones han visto incrementado su trabajo en los últimos años. Buen ejemplo de ello es Avatar, Asociación Bajo Aragonesa Turolense de Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilitados, que ha aumentado el número de personas que llegan a sus puertas en busca de ayuda. Alcohólicos y cualquier tipo de sustancias, bien sea hachís, cocaína, problemas de ludopatía. Nos está entrando mucha gente y cada día más joven. Si hace unos años podrían entrar dos, tres personas al año, están entrando hoy en torno a 60, 65 y con unas edades muy, muy jóvenes y bastante, bastante dañados. Una novedad dentro de los proyectos de Acción Social es que la residencia de Atadi para discapacitados intelectuales en Alcañiz ha recibido esta semana un empujón de las Cortes. Pues estos días se ha vuelto a retomar por parte de nuestros gobernantes en Aragón este tema y por unanimidad se ha sacado adelante una propuesta para instar al Gobierno de España a que dote al Gobierno de Aragón de la parte que se comprometió en su momento, hace ahora dos años y medio, y que si esos fondos llegan, como os digo, por parte de esta institución la primera actuación en la que se va a aportar una cantidad va a ser esa residencia de Atadi. La comarca se ha comprometido a otorgar un aumento en las ayudas a las asociaciones cuando la situación mejore, ya que este año se ha mantenido la dotación.